Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Ya se reventaron los gustos de la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe El que anda enamorado y no traiga el que gastar Que se tire un balde de agua y que se eche a remojar Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe Ya me voy para San Sebas a bailar con unas nenas Y si no bailan conmigo, me las saco de las greñas Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Para darle de pedradas y casarme con su hija Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe Cuando pasé por tu casa me salieron unos perros Quise agarrar una piedra, me embarré todos los dedos Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo Por si se quiere salir, que se vaya para abajo Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe Yo quisiera que mi suegro se volviera un valero Para darle reartas vueltas y na-na-na-na-na-na-na Bienvenido, pavido, navido, aquí está tu esposa navidad Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinabido Y las hijas del pavido navido y el cordón del chumpe Inseparable Musical